Y un incendio destruyó una vivienda en el municipio de Laguna Salada que pertenece a la provincia de Valverde. Tenemos datos de que el fuego no pudo ser controlado porque las unidades de bomberos no lograron llegar a tiempo. Hay mucha precariedad ahí en la institución y de hecho, gracias a Dios, no se reportaron víctimas.